¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 12 del mediodía de este jueves 22 de octubre. Este es un corte informativo para señalar que en México han aumentado ya los casos de dengue. Son 1,155 casos probables durante los últimos siete días, con lo que en la semana epidemiológica. Número 42, reportada por la Secretaría de Salud, se llega ya a 17,132 casos en México. Mientras tanto, en Jalisco, los casos confirmados aumentaron 251 en la última semana, para sumar un total de 3,730 personas. Esto de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud Jalisco. Además, en Jalisco, ahora se registran nueve defunciones y hay otras 22 en estudio para determinar si el dengue fue la causa del deceso. El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 279 votos a favor y 123 en contra, la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2021, por lo que se prevé un ingreso de 6 billones 262 mil millones de pesos para el próximo año. De este monto, se desglosan más de 3 billones 533 mil que corresponde a impuestos sobre los ingresos. Para cuotas y participaciones de seguridad social, 381 mil 835 millones de pesos en contribuciones y mejoras por 58 millones de pesos. Raquítico va a ser el aumento presupuestal para el siguiente año. Hasta aquí la información. Recuerde que a la una de la tarde, señala informativa.